En los ocho partidos en los que jugó en España tras desembarcar desde el Surrey Sochers inglés al regresar de varios años en ligas estudiantiles estadounidenses, el británico fue una pieza importante en el equipo andaluz. En Cazorla, Joey Junior Muzzuelo promedió 35 minutos por partido, anotando 20 puntos de media en los ocho partidos, con un 46% tanto en tiros de dos como de tres y un 82 en tiros libres. Además logró una media de cuatro rebotes y 2,5 asistencias. Joey Junior Muzzuelo se suma a la plantilla de Nerdring UDA en la que ya están el técnico Javier Maya, su ayudante Alberto Fenoy y los jugadores Javi Fernández, Miki Ortega, David Macculo, Rubén Perea, Juanmi López, Ernest Miles, Iago Estevez, Sergio Maya y Mornian. Además, Nerdring UDA, como saben, ya prepara su temporada 2020-2021 en la categoría Le Plata del baloncesto español y lo hace con su campaña de abonados.